que va a ganar en 224, 224 que es el nuevo récord de Argentina, otro récord más que cae ¿no? de Florencia Borelli Florencia Borelli tenía 226-54 que era su récord, nuevo récord de Argentina también, uno más a sumar a la lista y vamos a ver por qué se